Bueno, pues ayer mismo, ayer mismo, a los medios de comunicación insulares, sabíamos que Javier Tendero, un nombre que ya sonaba en los mentideros de Fuerteventura, es el número uno con la formación naranja con Ciudadanos Alcabildo de Fuerteventura. Y nosotros, en Onda Fuerteventura Radiodifusión, hemos decidido traerlo directamente para conocer su propuesta, su programa, su biografía, como hacemos con todos los candidatos. Le acompaña Nuria Martín, que ya ha estado en más ocasiones en esta casa y que sigue siendo la coordinadora de Ciudadanos por el momento, a la espera de conocer si habrá algún proyecto institucional, un proyecto a futuro. Y hoy tenemos también la fortuna de contar con Saúl Ramírez, candidato al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria. Buenos días. Por Ciudadanos. Uy, perdón, por Ciudadanos. Imagínate, los de Coalición Canaria ahora mismo deben estar con sarpullos por todo el cuerpo. ¿Cómo que Ciudadanos? ¿Cómo que Saúl Ramírez es candidato nuestro? ¡No! Esto ya, esto ya, esto ya. Disculpas a Coalición Canaria y disculpas a Ciudadanos en este caso. Bueno, en este caso por Ciudadanos. Bienvenidos, Saúl. Muchas gracias. Hoy con una visita intensa a la isla de Fuerteventura. ¿Cómo va a ser el programa de hoy? Bueno, pues realmente vamos a visitar varios puntos de la isla, pero principalmente nos vamos a centrar en tres elementos. Uno es, lógicamente, en visitar el litoral, algo que tenemos que cuidar entre todos. Hemos estado ya con gente de los cuerpos y fuerzas de Estado para ver cuáles son las carencias que tienen aquí en la isla de Fuerteventura. Y también vamos a conocer la problemática del sistema sociosanitario, que lo conozco de primera mano porque trabajaba también para el sector privado en ese campo y siempre, siempre se ha dicho que necesitamos en Fuerteventura un hospital geriátrico que dé respuesta a las necesidades de nuestros más mayores. ¿De dónde procede, Saúl Ramírez, para adentrarse en la política, además en esta primera línea? Bueno, yo venía del sector privado de multinacionales. Principalmente había trabajado en banca, había trabajado en nuevas tecnologías y los últimos 11 años había trabajado para el sector farmacéutico. Llevaba distintas responsabilidades para multinacionales, con lo cual la sanidad de todo el archipiago la conozco de primera mano, sé las carencias que tenemos, las deficiencias que tenemos y que tenemos que suplir, que llevamos escuchando los últimos 27 años al mismo partido diciendo que ellos van a solucionar porque nunca solucionan. Y un día escuché a un líder joven que iba diciendo justo lo que yo pensaba que teníamos que producirse para el país y por supuesto para la región que amo que es Canarias. Y decidí dar un paso adelante y luego pues mis compañeros según fuimos trabajando me fueron apoyando, empujando, no sé si empujarme al borde del precipicio para que me presentara a las primarias, gané las primeras iniciales en el 2015 y luego conseguimos el escaño con el apoyo de lo más importante que es la ciudadanía. ¿Y cómo han sido estos cuatro años? Pues muy intensos, tres años realmente porque al final han sido dos legislaturas, una muy breve que todos recordaremos porque fue la primera vez que no se pudo constituir un gobierno y luego a la legislatura que ha sido también adelantada en un año que han sido tres años, muy intensos, de mucho trabajo. Tengo en honra poder decir que soy el diputado con mayor número de propuestas presentadas para el conjunto de Canarias y también para el conjunto del Estado Nacional de todos los diputados canarios, de los 15 diputados de Canarias y lo único que hemos hecho es trabajar, poner sentido común, coherencia y sobre todo poner una representación de la sociedad civil, de lo que sabemos todos que pasa en el día a día en el Parlamento que muchas veces es verdad que la gente cree que los políticos están de espaldas a la ciudadanía y yo lo entiendo. Yo entiendo que haya una desafección generalizada con la política porque es verdad que están muchas veces los debates enfangados y no es lo importante. No estamos hablando de cuál es el empleo, no estamos hablando de mejorar la estructura económica, de la diversificación real, no las promesas de diversificación que luego nunca se cristalizan. No estamos hablando de cómo se tienen que mejorar nuestras pensiones para convertirlas en sostenibles y sobre todo dignas y no estamos hablando yo creo que lo que es el futuro de nuestros niños y esto es importantísimo. De esos 23 puntos que Ciudadanos a nivel nacional extrapola a Canarias ¿cuáles destacaría? Yo creo que el principal de todos es cumplir de una vez por todas con la ley, cumplir con el REF y cumplir con el estatuto. Hay partidas específicas en esas dos leyes que lo que hacen es poner a los ciudadanos de Canarias en el mismo nivel que en el resto del Estado. Al final Ciudadanos es un partido liberal y por lo tanto lo que defiende es la libertad y la igualdad de todos los españoles. Pero la igualdad no significa que tienen el mismo dinero por persona porque aquí en Canarias lo que tenemos claro es que los servicios públicos cuestan entre un 16% y un 18% más. ¿Qué les voy a contar en Fuerteventura con la doble insularidad? Y todo lo que pretendemos lógicamente es que el gobierno y esperemos encabezarlo cumpla de una vez por todas con los ciudadanos de Canarias. Y luego lógicamente nosotros no tenemos ni obras ferroviarias enormes no tenemos AVE y tampoco tenemos unas autopistas gigantes. Por lo tanto entendemos que nuestras infraestructuras de comunicación los puertos y aeropuertos tienen que ser de interés general. Yo solo con eso ya tendríamos una Canaria del siglo XXI. Solo con eso. Pero lógicamente apostamos también por el consumo de proximidad algo muy importante para potenciar nuestro sector primario porque aquí a todo el mundo se le llena la boca de hablar de que hay que defender el sector primario. O la revisión por supuesto de los mecanismos de asignación de la cuota del atún. No puede ser que entre ese maná que lo están viendo nuestros pescadores y que no pueden ir a por él porque tenemos una cuota que ha sido mal negociada. Todo ese tipo de elementos que son fundamentales y que están lógicamente en nuestro programa nacional específicamente para defender a Canarias. Bueno, pues ya ven que Saúl Ramírez viene con una carpeta de propuestas debajo del brazo. Tendremos oportunidad de seguir conociendo más ideas pero también queremos conocer a Javier Tendero. Decíamos que bueno, sonaba el nombre de Javier Tendero en Puerto del Rosario principalmente. Ahora sabemos que será el número uno al Cabildo. Pues lo mismo. ¿Quién es Javier Tendero? Y también ¿por qué ha decidido dar el paso con Ciudadanos? Bueno, pues yo un poco también lo mismo que le pasó a Saúl, ¿no? Yo veía a la política un poco de lejos siempre, me parecía algo como muy lejano. Yo decía bueno, los políticos el típico discurso ¿no? Son todos iguales Esto no cambia, ¿no? Un indignado más, ¿no? Además coincide un poco con la época aquella del 15M que se politizó toda la sociedad y demás y una noche estaba viendo no recuerdo qué programa era un sábado por la noche la tele y vi a Albert Rivera y dije anda este chico porque lo veía así decía ostras tienen menos años que yo y está diciendo lo que yo pienso haciendo un análisis acertado de lo que estaba pasando pero además dando soluciones que me parecían lógicas y desde el sentido común y ahí fue cuando di el paso en 2015 de afiliarme a Ciudadanos y tirarme a la piscina con todas las consecuencias y hasta aquí Con las consecuencias la responsabilidad de asumir una candidatura nada más y nada menos que al cabildo insular Sí, 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 sí ¿Cuáles son los principales problemas que detecta en Fuerteventura y sus soluciones? Pues a mí principalmente lo que me preocupa y me preocupa desde que llegué aquí es el hecho de que veo que los jóvenes los niños yo acabo de ser papá hace muy poco no tienen una clara visión de futuro no hay perspectivas de futuro el otro día Albert Rivera comentaba en el meeting claro en Canarias tenemos un entorno maravilloso es un paraíso todo el mundo lo sabe un paraíso europeo pero tenemos un 20% de paro y un 40% de paro juvenil ¿qué perspectivas tenemos para decirles a los jóvenes oye quédate aquí? es terrible Pero ustedes han hablado de convertir a Canarias en un gran laboratorio de investigación con esos datos ¿cómo se puede reformular esa idea? si tenemos tanto desempleo juvenil tanta falta de formación absentismo abandono escolar No, no no es una cuestión de falta de formación es cuestión de falta de formación orientada a las necesidades reales de la sociedad pero claro si uno es capaz de invertir en esas tecnologías hablamos de convertir Canarias en un hub de energía en un hub de investigación energética tenemos una situación privilegiada lógicamente al ser un elemento aislado también nos permite poder probar aquí las nuevas energías las energías renovables y eso se hace con alta tecnología y se hace invirtiendo en formación en esos campos además son trabajos de valor añadido y por lo tanto son trabajos con una alta remuneración es un elemento muy importante porque también tenemos los salarios más bajos de todo el estado el otro día escuchaba y veía un estudio comparado que me habían mandado una serie de las consultoras que suelen enviar al congreso donde ponían la comparativa entre cuál es la tasa de desempleo de un joven canario titulado y era del 16% y sin embargo en Navarra un Navarro sin titulación sin estudios tiene una tasa de desempleo del 10% es inadmisible y estoy de acuerdo con Javier yo también cuando entré en política de hecho va a ser de forma muy temporal lo hice porque tengo una niña de 11 años y su madre y su padre la estamos criando en el valor del esfuerzo del trabajo del formato y de la formación pero claro si mi hija cuando acabe y hablo para los hijas de todos cuando acabe su formación no tiene oportunidades en Canarias ¿qué hará? estará abocada a emigrar y yo quiero ver a mi hija a poder ser todos los días porque quiero con locura y espero que los padres que todos me entenderán quieren ver a sus hijos todos los días quieren ver a sus nietos cuando sus hijos puedan ser padres y madres y puedan desarrollarse personalmente y para eso lógicamente hay que poner encima de la mesa soluciones lo que ocurre es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y algo extensible también a coalición canaria pues se le ha llenado la boca de hablar de la famosa diversificación de la economía pero cuando uno ve unos presupuestos generales del Estado y ve que por ejemplo en el ámbito nacional la partida de investigación desarrollo e innovación que era de 7.000 millones en estos presupuestos solo se ha invertido 3.400 es decir no llega ni al 50% pues claro es como decir voy a hacer una casa pero mire usted no he comprado ni el cemento ni la piedra ni nada y aquí en Canarias es igual cuando uno oye a los señores del gobierno de Canarias de coalición canaria decir que van a diversificar la economía pero uno estudia en detalle los presupuestos generales de Canarias pues ve que siguen apostando por lo mismo por el turismo y por el cemento y no quiero desdeñar esas dos acciones creo que son fundamentales pero uno tiene que empezar a pensar que tiene que apostar por la investigación el desarrollo y la innovación y ese hub energético ese laboratorio de investigación de energías futuras creo que puede ser un buen punto de salida y no solo en las grandes islas también en las islas no capitalinas Nuria durante los últimos meses pues Ciudadanos también ha sido el gran interrogante de la ciudadanía de Fuerteventura valga la redundancia qué ocurrirá en qué municipio se presentará quién conformará esas listas yo sé que ha habido un gran trabajo en el backstage que ha habido mucho tanteo y retracto con algunos de los candidatos pero que finalmente ya hay varias candidaturas presentadas tenemos por el momento hay algunas que ya se han ya se han mencionado y otras que bueno las tenemos ahí encima de la mesa y en los próximos días ya las sabrán también pero vamos a vamos a tener representación en Salbón Betancuria en el resto de municipios cinco de seis Cabildo Cabildo y Parlamento de Canarias también ¿sabe quién irá al Parlamento de Canarias? Ahí estamos ahí estamos y en los próximos días se dirá saldrá ¿por qué se ha tardado tanto por parte de Ciudadanos en presentarlo? Bueno simplemente porque tenemos unos tiempos el tema nacional también la campaña nacional nos ha nos ha pillado un poco a todos por sorpresa eso ha hecho pues que quizás el tema autonómico y municipal se haya ralentizado un poco más porque primero había que sacar el Congreso había que sacar el Senado y había que centrarse un poco en eso porque vamos estamos ya a pocos días de la campaña nacional pero bueno no hemos dejado de trabajar en el resto de equipos y de candidaturas y ya hemos conseguido consolidarlos todos y los vamos presentando a la ciudadanía paulatinamente ¿habrá un gran acto como los que vimos el pasado viernes de tres formaciones políticas de presentación de candidaturas en Fuerteventura de Ciudadanos? Eso es lo que estamos trabajando de cara a las autonómicas cuando sean las municipales de hacer un acto de presentación de todas las candidaturas conjuntas ¿Quién acompaña a Javier Tendero en el Cabildo de Fuerteventura? Pues en el Cabildo de Fuerteventura vamos a llevar bueno de cara a presentarnos al Cabildo de Fuerteventura llevamos un equipo de gente joven muy preparada con muchas ganas de cambiar las cosas en Fuerteventura porque sí que es verdad que a algunos se les llena la boca de decir nosotros somos los que defendemos Canarias los que defendemos Fuerteventura pero llevan veintisiete años ahí en la poltrona y no ha cambiado nada entonces hay mucha gente joven que tiene muchas ganas de decir oye vamos a intentar de una vez por todas trabajar para que esto empiece a funcionar sobre todo bueno pues en temas como el turismo que hemos comentado que sí que se potencia mucho se habla de que es un motor económico pero estamos viendo como que cada año vamos disminuyendo en reservas hoteleras y hay que cambiar un poco el modelo también turístico de Fuerteventura el tema es la sanidad súper importante aquí tenemos graves carencias tema carreteras agua todo ese tipo el consorcio de aguas es terrible las pérdidas que tienen las infraestructuras entonces bueno hay gente con muchas ganas de ir ahí apoyando en el equipo y yo creo bueno me va a gustar bastante principalmente ese equipito de gente gente formada que ha regresado a la isla que quiere la isla y que quiere que la isla mejore en todos los servicios que no tenemos estamos hablando de personas que no proceden de otros partidos políticos ni tienen demasiada experiencia en cargos en este caso ninguno si si nada ninguno todos procedemos de la sociedad civil y de hecho pretendemos volver a la sociedad civil cuando hayamos cambiado las cosas que no nos gustan ese es un poco el propósito de Ciudadanos con la irrupción de tantísimos partidos y esto es una novedad en Fuerteventura también en el resto de Canarias en el panorama nacional pero bueno hay un nutrido grupo de partidos tanto al Cabildo como a los ayuntamientos algo que era ocasional en Antigua y que ahora parece que se ha extrapolado al resto de los municipios ¿cómo valoran este escenario de cara al multipartidismo y a tener que cogobernar quizá con dos formaciones más? Yo creo que es lógico además el bipartidismo en Europa ya ha muerto hace muchos años y es verdad que siempre hemos sido un poco atrasados en el sentido de la evolución política junto con si nos comparamos con nuestros vecinos europeos yo creo que desde luego lo que tiene la ciudadanía es un elenco de posibilidades a la hora de elegir y yo creo que lo van a hacer con responsabilidad hay que recordar que la democracia precisamente es eso es respetar la decisión de la mayoría a partir de aquí yo creo que Ciudadanos es un partido que ha demostrado que tiene un talante negociador que es moderado que viene desde el centro progresista liberal y eso nos da la solución para poder pactar hacia un lado y hacia otro por lo importante que es por mejorar la vida de los ciudadanos ¿y ustedes qué decirle a las formaciones que opinan que partidos que son nacionales no velan con la misma intensidad por los intereses de los ciudadanos de Fuerteventura? Bueno la prueba está es lo que ha comentado antes Saúl que de todos los diputados canarios en el Congreso es la persona que más propuestas ha realizado en esta última legislatura entonces aparte 27 años han tenido 27 años para aprobar lo que podían o no podían hacer por Fuerteventura por Canarias nosotros no nos han dado la oportunidad aún de demostrarlo vamos a ello no pero ya lo estamos haciendo desde la oposición estando en la oposición hemos negociado un REF hemos negociado un estatuto de autonomía que es claramente mejorable todavía pero que si lo comparamos con la situación inicial hay que recordar que se retiró hace 10 años hace más de 10 años se retiró una reforma del estatuto porque no le interesaban a los señores de coalición canaria una modificación de la ley electoral y esto ha ocurrido en esta legislatura ¿qué ha cambiado? pues lógicamente que han irrumpido otros partidos entre ellos ciudadanos y luego a mí me gustaría decir claramente las enmiendas de mejora en los presupuestos todas las que concernían a Canarias pasaban o por mi mesa o por la mesa de Melissa Rodríguez con lo cual cuando dicen que ellos son los que defienden Canarias defender Canarias es conseguir mayores fondos para Canarias pero sobre todo cuando se gobierna en la autonomía es gestionar esos fondos y no tener superávit y no tener que estar a la cola en sanidad en empleo en educación en dependencia cuando uno compara los ratios de calidad social de calidad de desarrollo de calidad de progreso con el resto con la media nacional que es con lo que yo me comparo yo me comparo lógicamente con mi país no me voy a comparar con África pues estamos a la cola tenemos una tasa de marginalidad del 30% de exclusión social el 30% de pobreza de un 20% o sea yo entiendo de verdad que cuando los ciudadanos de Canarias ven esos ratios y sufren esas políticas ese desgobierno esa incapacidad de gestión de su gobierno autonómico pues al final están desafectos con la política por eso les quiero transmitir sobre todo un mensaje de esperanza y es que hay otra forma de gobernar hay otra forma de hacer las cosas y que Ciudadanos lo que quiere lógicamente es abanderarla para que se vea que la política y los políticos que venimos de la sociedad civil que estamos de forma temporal pensamos precisamente en mejorar la vida de los ciudadanos de todas las islas que algunos solo se acuerdan de las islas no capitalinas cuando tocan las elecciones nosotros estamos aquí todos los días bueno de forma temporal me quedo con esa frase en mi caso nosotros estatutariamente lo tenemos como máximo ocho años a mi me parece mucho a mi me parece mucho yo lo sabe todo el mundo es alguien conocido que yo quería haber dado un paso lateral en esta legislatura porque es verdad que tiene unos costes personales en la política nacional sobre todo cuando te gusta estar con tu familia como es mi caso pues estar tanto tiempo fuera tiene un coste personal enorme pero bueno mis compañeros me han pedido por responsabilidad que hay elementos que tenemos que terminar y por eso precisamente me presento otra legislatura espero tener la confianza de los ciudadanos de Canarias en este caso los ciudadanos de la provincia de Las Palmas para poder seguir trabajando y esta sí será la última vez que representa a los ciudadanos de Canarias en el ámbito nacional bueno pues ya ven Saúl Ramírez Javier Tendero Nuria Martín son algunos de los cargos candidatos coordinadores de ciudadanos en Fuerteventura y en Canarias y son personas que en este caso han decidido dar el paso desde la sociedad civil que también es una nueva propuesta hay que leerla y hay que escucharla gracias feliz estancia hoy en Fuerteventura esperamos que sea muy próspera y mucha suerte en los próximos comicios muchas gracias gracias